En esta época es habitual, además el repunte de incidencias en línea verde también así no lo muestra, pues bueno, es habitual que nos encontremos con una población de insectos más alta a la habitual. Cuando ya empieza esta época pues se hacen diferentes acciones de fumigación. No podemos estar fumigando continuamente porque entonces nos envenenaríamos también nosotros mismos. Hay que esperar un tiempo para que esa fumigación cause efecto. Aunque hayamos hecho la fumigación no implica que los insectos desaparezcan ni muchísimo menos. Sí que gran parte de ellos desaparezcan pero se puede dar la circunstancia que fumigues hoy, pasen tres días y haya una eclosión de insectos que parezca que no hayas hecho nada. En ese periodo de cadencia podríamos decir, pues no podemos fumigar para evitar, como estoy diciendo, envenenarnos a nosotros mismos. Contamos con una empresa que habitualmente nos trata todo lo que tienen que ser las poblaciones de, podríamos decir que se encuentran en el subsuelo, cucarachas o en este caso ratas también. Sí hacemos constar que todas las incidencias que se están lanzando por línea verde tengan que ver con cucarachas, tengan que ver con ratas, se están tratando en tiempo y forma por la empresa que habitualmente en Campo de Cristana hace estas labores. Todos debemos entender que al final las diferentes poblaciones de insectos, de cucarachas, de ratas o de cualquier otra que nos podamos imaginar, pues tiene sus fases del año. Las fumigaciones se suelen hacer a principio de año, bueno, a principio de primavera, cuando empieza a hacer más calor, que es cuando empiezan a eclosionar los insectos de forma más recurrente. La segunda fumigación se lleva a cabo cuando el producto que se echa no lo permite. Lo único que hacemos con ello es mantener la población estable de insectos. En ningún caso hacemos desaparecer los insectos.